¿Pero qué hace? ¿Por qué te pone ahí? ¿Qué hace? No sé. Alejese. Alejese usted. Choque bien. ¿Qué? ¿Qué hace? ¿Qué hace, animal? Es el choque de poronga ese, bro. El choque de bros de poronga de toda la vida. Y luego se queja que la gente está diciendo cosas de nosotros, man. Me aviséis. Voy a recoger todo en casa. Hasta luego, hijo. Adiós. Kenneth, ¿es el choque de Caillou? No, pero no lo ande diciendo, que lo van a pensar que somos novios, man. Voy a gritarle delincuente. ¡Delincuente! ¿Por qué hay ese idiota de mierda? Me han enviado una foto del otro idiota este, a ver qué quiere. Kenneth le echó de menos, Kenneth. No lo quería decirle de los chavales, pero… Yo también le eché de menos. No lo quería decirle ante ellos porque no se iban a molestar, pero… Nunca pensé que iba a decir que no podía estar mucho tiempo sin mi hermano de leche. Sí. Me faltaba algo dentro de mí. La verdad. No, no, no… ¡Ay, Dios! Genet, ¿cómo? O sea, me faltaba… ¡Ay, Dios, nada! Siga con un cielo, por favor. Genet, ¿qué me quiere decir? ¡Que no me… ¡Que ya! ¡Camine o me bajo al carro! Le faltaba algo dentro de usted, ha dicho… Intento decir cosas bonitas y no puedo ya. No, no. No, no. ¡No me bajo. Gracias por ver el video.